A Jorge le encantaba que lo fotografiaran, en especial con el hombre del sombrero amarillo. ¡Cara larga! ¿Y? ¿Cara boba? ¡Ajá! Otra obra de arte para la nevera. Lástima que no puedo usar esta para mi pasaporte. ¡Hay que hacer fila! Jorge venía preparado. Traía su bota yo-yo. Mitad pelota y mitad yo-yo. Muy divertido. ¡Jorge, sonríe! ¡Guau! Linda cámara, Betsy. Gracias. Hay un concurso de fotografía de niños hoy y participaré. Solo me falta una fotografía. Oye, Jorge, ¿tú me podrías ayudar? ¡Haz algo divertido! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Sostente! ¡Perfecto! ¿Quieres ver? ¡Ah, qué bien! ¡Gracias! ¿Quieres probar, Jorge? Apuntas a algo con la lente. ¿Ves por aquí? Y cuando estés listo para tomarla, presionas este botón. ¡Vaya, Jorge! ¡Eres muy bueno! ¿Quieres ir a mi casa a ver cómo se ven impresas? ¿Y perderte la diversión de estar haciendo fila? ¡Hasta luego! ¡Diviértete! Muy bien. Primero conecto la cámara a la computadora con este cable. Y paso las fotografías a la computadora. ¡Uh! Luego quito las fotografías de la cámara. Para así tener espacio para más fotografías. ¡Oh! Luego señalo las fotografías que quiero imprimir. ¡Y la impresora hace el resto! ¿Qué te parece? Las llamo formas fuera de vista. Porque hay una forma oculta en cada fotografía. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? Esta es un triángulo. Tres lados y tres esquinas. ¡Un triángulo! ¡Oh! ¿Mis otras fotografías tienen un cuadrado? ¿Un círculo? ¡Y una curva! ¡Ah! Betsy, date prisa si quieres estrenar hoy en la noche. ¡Ah! ¿De compras? ¡Ugh! ¡No tardaré! ¡Miren! ¡Es un botayoyo! ¡Uh, uh, ja, ja! No toques mis fotografías en mi ausencia. ¿Oíste, Steve? ¿Quién necesita tus fotografías? ¡Tenemos un botayoyo! Sí, claro. Entiendo. ¡Adiós! Ahora veamos qué puede hacer esta cosa. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jorge! ¡Tranquilo! ¡No soy un niñito! Cuando llegues a mi edad, serás un amo del botayoyo. No toques nada, Jorge. ¡Lo arreglaré! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ahora, ¿qué vamos a hacer? No es ningún secreto que a los monos pequeños les gusta bailar. ¡Láquima! Cuando Jorge recibió una invitación para el baile de Ali, Jorge se dedicó a practicar sin parar. Bailaba secando la losa. ¡Uh! ¡Baila, Jorge! ¡Baila! ¡Guau! ¡Qué bueno eres para bailar! Cepillándose los dientes Y a veces, hasta bailaba mientras dormía Era Bill Jorge se preguntaba si estaba invitado a la fiesta de Ali No iré Estoy pensando en mudarme ¿Puedo encargarte mis cosas? ¿Por qué? Por la fiesta de Ali, por eso No te lo dije, Jorge Hasta los rankings están practicando Se le llama baile de salón ¡Qué buenos son! Apuesto a que Ali también sabe bailar Su invitación lo denota Te diré algo que te sorprenderá Tú sabes que soy experto en conejos, construcción de barcos y muchas cosas más ¡No sé bailar! ¿Y si Ali le enseñó a sus amigos? Y ellos a sus amigos Ellos a sus amigos Y ellos a sus amigos Para el ridículo siendo el chico más grande que no sabe bailar La aldea Gichigumi Parece un buen lugar para vivir Jorge estaba preocupado No quería que Bill se mudara Y además, Jorge tampoco sabía ese baile Pero estaba seguro de poder aprender y enseñarle a Bill ¿Qué pasó? Claro Que si me voy de aquí, necesitaré una nueva ruta de entrega de periódicos ¿Tú crees que tengan rutas? Jorge deseaba que hubiera una mejor forma de estudiar lo que hacían los bailarines Voy a extrañarte, amigo Envíame una fotografía, ¿quieres? ¡Oye! ¡Mi cámara! ¡Qué buena idea! ¡Una película es mejor! ¡Muévete! ¡Haz algo, chico citadino! ¡Ah! 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 ¿Quieres que les saque película? ¡Ah! ¡Así podré verlos y aprender! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Quieren aprender esto? Esto es el paso del cuadro Es muy simple Nos coordinamos Para llevar el ritmo de la música Lento Rápido, rápido Lento Rápido, rápido Lento Rápido, rápido Lento Rápido, rápido Lento Eso es, rápido, rápido Lento Rápido, rápido Si me mudo aquí, Chihumi Rápido, rápido Tengo que sacar muchas tomas Tanganica Suena muy lejos Querida Ali Me gustaría ir a tu baile Pero estoy en Tanganica Rápido, rápido Lento Rápido, rápido Lento Rápido, rápido Lento Pono todo lo que quieras Jamás aprenderé Sí, se ve difícil Rápido, rápido Lento Rápido, rápido Quisiera saber bailar Rápido, rápido Lento Debería haber un mapa Para bailar ¿Eh? Para poderlo leer Los mapas te dicen a dónde ir y cómo llegar. Jorge necesitaba un mapa para decirle a sus pies a dónde ir. A los monos les gusta lanzar y atrapar. Avientan algo. Y cuando cae, pueden agarrarlo con los pies. ¡Giorgio! Ven, te presento a los nuevos miembros de la familia. Muy bien. Ella es de Tim, ella es Marín, de Dopingue y ella es Pecas. Con ella puedo tener huevos frescos todos los días. Y con huevos frescos, todo sale maravilloso. Si quieres, ven mañana, Giorgio, y te prepararé un omelette de huevos frescos con pesto y pimientos. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero al día siguiente... ¡Oh, Giorgio! No había huevos. Ni después del siguiente día. ¿Y ahora con qué voy a cocinar? Ni al día siguiente del día siguiente del día siguiente. ¡Oh! ¡Ay, no queda esperanza! No entiendo por qué las gallinas ya no han puesto huevos. ¡Oh, ja, ja! ¡Mmm! Tal vez ya no les gusta su alimento. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Alimento nuevo! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah, ja, ja, ja! Pero a la mañana siguiente... ¡No! ¡No! ¡Ah! Bueno, creo que no era el alimento. ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú crees que sea que no les gusta su cama? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, me parece que tampoco era la cama. ¡Ah! ¡Ah! ¿O será que no les cae bien, ñoqui? ¡Ah! ¡Ah! Tal vez sea que no son felices aquí. Creo que las tendré que enviar de nuevo al campo. ¡Ah! Jorge no quería que se fueran sus nuevas amigas. Iba a extrañarlas. El chef también las extrañaría. ¡Ja, ja, ja! ¡Scusi! Las gallinas se veían felices. Diario picoteaban su comida muy felices. Tal vez en la noche no eran felices. Solo había una forma de averiguarlo. ¿Seguro que no te dará frío, Jorge? ¡Ajá! Bien. Nos vemos por la mañana. ¡Te duermas como un lirón, Giorgio! ¡Ah! 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 De una noche muy ruidosa. De ruidos raros y estruendosos. De maullidos. De ladridos. Y a veces todos al mismo tiempo. ¡Ah! Así que a la mañana siguiente, en vez de haber dormido como un lirón... Jorge se sentía apaleado. ¡Giorgio! Luces muy cansado. ¿Qué, acaso no dormiste bien? ¡Ah! ¡Ah! No todos los días, un mono ve un avión escribiendo en el cielo. ¡Ah! ¡Ah! Ahí dice, vengan a una realmente única sinfonía de viento. Vayan o se arrepentirán. ¿Ah? No tengo idea de qué significa. ¡Sinfonía de viento, solo una noche! ¡Vayan o se arrepentirán! Bueno, pues creo que debemos ir. Yo no me quisiera arrepentir. ¡Ah! ¡Ah! Jorge trató de imaginar cómo sería una sinfonía de viento. ¡Hola! ¿Escucharon de la sinfonía? ¡No pueden faltar! ¡Oh! Arrepentirnos, lo sé. Pero, ¿qué es una sinfonía de viento? Es algo realmente único, encima de tu cabeza. Vengan, les mostraré. ¡Eh, aquí! ¡Una sinfonía en proceso! Y ahí está el maestro a cargo. ¿El señor Zubel? Sí. Hace días me hizo esta hermosa campana de viento. ¡Oh! ¡Ah! Cuando escuché este delicado sonido pensé... ¡Hagámoslo veinte veces más grande! ¡Oh, cuarenta! ¡Oh! ¡Ajá, ajá! ¿Y quiere que el señor Zubel haga una campana de viento gigante? ¡Exactamente! ¡Algo que haga mucho ruido cuando sople el viento! ¿Cómo va eso, Zubel? ¡Ah, lo siento! Pero yo soy artista, no músico. No sé si pueda hacer que esto funcione. ¡Ah, música para mis oídos! ¡Tengo fe en usted, Zubel! ¡Ya pensará en algo! ¡Tiene hasta el sábado! ¡Eso es mañana! Oye, Jorge, ¿me ayudas a hacer una sinfonía de viento? ¡Hagá! Muy bien. Tengo muchas ideas, Jorge. Pero no sé cómo hacer que funcionen. Primero que haya mucho... ¡Bum! Luego, algo que suene como cuerno de niebla. Sí, y después de eso, una especie de... ¡Tin, tin, tin, tin! Y luego, un lindo sonido de chasquido. Empecemos con el bong. ¿Se te ocurre algo? Tal vez algo de aquí produciría un buen sonido de bong. ¡Exactamente así! ¡Sólo que mucho más fuerte! ¡Perfecto! ¡Sin muchas ollas! El gu que tengo en mente es algo parecido a esto. ¡Guuuu! ¡Guuuu! ¡Ah! ¡Guuuu! ¡Guu! ¡Ah! ¡Guu! ¡Guu! ¡Tubos! De diferentes tamaños. Ya tenían el bong y el wu. Para el tin, 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 Jorge realizó un cuidadoso análisis de sonidos. ¡Guu! Muy maderoso. Muy papelero. ¡Eso es! ¡Tin, tin, tin! ¡Lo hiciste, Jorge! Ahora necesitamos cuarenta veces eso. El sábado llegó y tendrían que trabajar rápido para tener lista la campana de viento. ¡Giorgio! ¿Qué puedo ofrecerles el día de hoy? ¿Una prosciutto, tal vez? Ah, de hecho, solo queremos ollas, cacerolas y cuchillería que nos pueda dar. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es para la sinfonía de viento! ¡Netty y yo tenemos lugares en primera fila! ¡Vengan! ¡Vengan por acá! Los sábados en el campo. A los monos les gusta lavar autos. ¡Ah! Toda clase de autos. ¡Ja, ja, ja! Y en ocasiones... ¡Jorge! ...vienen un ayudante. Traje jabón de la abuela. Es bioteca... ¡Ay! ¡Ay, se me olvidó! Pero no daño plantas ni peces. ¡Ah! Chicos, en vez de lavar el auto hoy, ¿les gustaría hacer algo diferente? ¿Qué tal ir a que laven el auto? ¿Qué? Bienvenidos al nuevo lavado de autos automático al minuto. ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo tenemos todo! Enjuague, prelavado, espuma, talladores, enjuague final y toalla de secado en la línea final. ¡Uh! Además, nuestro jabón es biodegradable. ¡Esa es la palabra! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo queremos! ¡Ya pueden pasar! ¡Ay! ¡Vamos a entrar con el auto! Los mejores lugares de la casa. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Pueden apagarlo! ¡Bien! ¡Ah! Esto era extraño. El auto estaba apagado, pero de alguna forma se seguía moviendo. ¡Ja, ja! ¿Qué no es genial? Esto es lo mejor de un lavado de autos automático. ¡Que es automático! ¡Ja, ja, ja! Esto es una banda. Los rodillos del riel nos transportan hacia el lavado. ¡Uh! Viene el primer enjuague. ¡Guau! ¡Mira cómo sale! ¡Pss! ¡Pss! ¡Ah! ¡Sui! ¡Pss! Ahora las tiras. ¡Ja, ja, ja! ¡La espuma! ¡Ahí viene la espuma! ¡Piop, piop, piop! ¡Piop! ¡Au! Ahora, ahí vienen los estropajos. ¡Me encanta esta parte! ¡Miren cómo giran! ¡Scoosh! 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 ¡No! ¡No! ¡Se atascó! ¡Oh, no! ¡El enjuague final! ¡Ah! Yo mantendré mi vidrio cerrado. ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí tienen. ¡Oh! Muchas gracias. ¡Ah! 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 ¡Se me metió agua al oído! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue divertido! ¡Fiu, fiu! ¡Ah! ¡Quisiera volver a hacerlo! ¡Pero ahora! ¡Oh! ¡Ja, ja! Jorge también lo quería. ¡Ja, ja, ja! Y se le ocurrió algo. ¡Ja, ja! Tenía un rociador, jabón biodegradable y hasta tenía autos. ¡Ay, sí, Jorge! Hagamos nuestro propio lavado de autos automático. Pero, ¿dónde encontraremos un local para instalarlo? ¡Oh, sí! Para hacer un lavado de autos automático, las bancas del jardín podían servir. Tienen una entrada, una salida y mucho espacio para el lavado de autos. ¡Oh, primero tenemos que rociar! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ábrela! Cuando lavas autos, el chorro no debe ser tan fuerte. ¡Ah!